¡Entra! ¡Entra! Existió un retido predicado por un misionero y se alió llena de entusiasmo por las misiones y en adelante se dedicó a recoger y conseguir todo tipo de ayuda para esta causa. A los 27 años hizo voto de castidad y en 1855, por consejo del santo cura de Ars y de otros santos sacerdotes, se unió con otras jóvenes en París y fundaron la comunidad de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio. María era de carácter difícil y muy dominante, y no fue hasta que Dios le envió a un sabio padre jesuita como confesor, que ella logró dominarse. Un día le dijo a este sacerdote, Padre, usted ha logrado dominar mi altanería y mi terquedad. El sacerdote le respondió, Quiere el cielo que de ahora en adelante lo que usted busque sea hacer siempre no lo que sus impulsos y sus caprichos le aconsejen, sino lo que más le parezca que es la voluntad de Dios. Otro día ella le decía al santo jesuita, Padre, estoy totalmente disgustada de mí misma y del modo como me comporto. Y él respondió, Me alegra que no esté contenta de cómo es y de su modo de comportarse. Si estuviera contenta, eso sería una mala señal. En 1859, 28 jóvenes encabezadas por María juraron ante el arzobispo de París cumplir las reglas de la nueva congregación. La fundadora se llamó en adelante Madre María de la Providencia. La comunidad empezó a crecer y se fundaron nuevas casas en varios sitios de Francia y hasta se enviaron religiosas como misioneras a China. En 1871, devorada por el cáncer, murió santamente rodeada del amor y la gratitud de sus hijas. Hoy sus 1.100 religiosas están distribuidas en 119 casas que tienen por todo el mundo y siguen dedicándose con generosidad a los enfermos y a los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!